Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a la presentación de una palabra. Hoy conoceremos el significado de la palabra escepticismo. El escepticismo es una doctrina que afirma que la verdad no existe y que si existe el hombre es incapaz de conocerla. Escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, en la incredulidad. Hasta aquí una palabra por República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Gracias!